Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a ver estos verdaderos falsos que a veces nos vuelven locos a todos, ¿no? Allá todas las chicas, bueno Porque claro, vos fijate acá me dicen logaritmo en base 2 de x más 1 Esta función, este tipo de función es muy monótona, o siempre crece o siempre decrece Y acá me dicen que esta función es decreciente, ¿no? Yo puse ya falso, ya le puse falso, pero, a ver, ¿por qué? Porque sé que es creciente, yo hice la gráfica por computadora y vi que crecía, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo demostrar a la persona que me está diciendo que es decreciente que está equivocada, no? Con un contraejemplo A ver, fijate, si vos le mostrás que cuando sube x, sube la función, aunque sea en un caso solo Ya se derrumba el argumento de la otra persona que te decía que era falso Fijate, suponete que x es igual a 1 Entonces, si x es igual a 1, f de 1 Nos va a quedar logaritmo en la base 2 de 1 más 1 Bueno, o sea, logaritmo en la base 2 de 2 Bueno, ¿cuánto da este logaritmo? ¿A qué exponente elevo la base para que dé el argumento? Bueno, 2 lo tengo que elevar a la 1 para que dé 2 Y esto da entonces 1 Bueno, ahí tengo, ves, que cuando x vale 1 la función vale 1 Ahora aumentemos x a un valor que yo pueda resolver el logaritmo mentalmente No le dejo cualquier valor a x Por ejemplo, si x es igual a 3, por ejemplo Ahí tendríamos f de 3 Que sería el logaritmo en la base 2 de x que vale 3 más 1 Esto es el logaritmo en la base 2 de 4 Claro, aquí exponente elevo 2 para que me dé 4 Y lo elevo al cuadrado ¿Qué quedó demostrado acá? Que si x aumenta, la función aumenta Entonces, en este caso es creciente Con lo cual derrumbamos a través de un contraejemplo Lo que me decían antes, ¿no? Que era falso Bueno, este... No, no es decreciente Es creciente Ah, bueno, por eso está bien el falso que puse acá, ¿no? Bueno, esto es falso Derrumbamos este argumento ¿Por qué lo derrumbamos? Porque encontramos por lo menos un ejemplo donde no se cumple Donde es decreciente A veces el problema es cuando es verdadera, ¿no? En el caso segundo es verdadera O sea, esta función Esta función menos logaritmo en base 1 medio de x más 1 es creciente Esto es verdadero Bueno, ahora, claro, demostrar que es verdadera Pero ya ahí es... No lo podemos hacer con un ejemplo Porque se cumple para esos dos valores de x Y qué sé yo Que se cumpla para dos valores de x No quiere decir que siempre crezca Pero siempre le encontramos la vuelta Mirá, fíjate Menos logaritmo En la base 2 Perdón, un medio Ay, un 2 Un medio, ¿eh? De x más 1 Es igual a f de x Bueno, pasemos el signo menos al otro miembro Eso es muy sencillo O sea, o pasas f de x restando y logaritmo sumando Y te queda menos f de x O acá mirás como si fuera un menos 1 Que lo hay, por supuesto Lo pasas dividiendo y te queda menos f de x O sea, aquí nos queda Logaritmo en la base 1 medio De x más 1 Igual a menos f de x Bueno, ¿qué significa esto? Significa que un medio elevado a la menos Un medio Elevado a la menos f de x Es igual a x más 1 Bueno Exponente negativo invierte la base 2 elevado a la f de x Es igual a x más 1 Entonces 2 elevado a la f de x Restado 1 Es x Bueno Entonces A medida que f de x va aumentando Si f de x va aumentando 2 a la f de x es un número cada vez más grande Restado 1 es un número cada vez más grande O sea que cuando f de x va aumentando Es porque x también está aumentando ¿Se ve? Mientras f de x es un número cada vez más grande 2 elevado a un número cada vez mayor Restado 1 va a dar cada vez mayor O sea que el aumento de x va a venir acompañado de un aumento de f de x Y ahí hemos demostrado que es verdadera La segunda opción es verdadera Bueno, y vamos a la última La última Yo miro la gráfica Hice la gráfica Esto es falso Bueno, pero este es más fácil de demostrar que es falso Fíjate, dice El logaritmo base 2 de menos x menos 2 No corta el eje de abscisa El eje horizontal de las x Te recuerdo que cualquier función Cualquier función Cualquiera, ¿eh? Cuando corta el eje de las x Es porque la función vale cero O sea ¿Cuál es la condición de cortar al eje x? Cualquier función, ¿eh? Voy a dibujar cualquier cosa acá, ¿eh? ¿Cuál es la condición? La condición es que la función valga cero O sea, lo que me están diciendo acá Cuando me dicen que no intersecta al eje de las abscisas Al eje de las x Me están diciendo que la función no puede valer cero Y yo digo que sí, que puede valer cero A ver, mira, hagámoslo Logaritmo en base 2 de menos x menos 2 igual a cero ¿Qué significa? Que 2 elevado a la cero Es igual a menos x menos 2 Bueno, pasemos el 2 sumando para aquí No, no, pasemos el menos x para aquí Y el 2 a la cero para allá x es igual a menos 2 Menos 2 a la cero Entonces x es igual a menos 2 2 a la cero menos 1 Y x es igual a menos 3 ¿Ves? Cuando x vale menos 3 La función vale cero, ¿eh? Y es cierto, fíjate que menos menos 3 da más 3 3 menos 2 da 1 ¿A qué exponente elevo el 2 para que dé 1? Y 2 a la cero da 1 Y hemos demostrado que es falsa Que de hecho se corta al eje de las abscisas En x igual a menos 3 Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las sé llegar al whatsapp Y nos vemos Y nos vemos en el próximo video Chau, chau